Estamos firmando un convenio, un convenio en marco y un convenio de pasantías que es el primer programa que vamos a llevar adelante junto con la universidad. Los chicos tienen que hacer pasantías profesionalizantes, si es práctica profesionalizantes, 300 horas al año. Así que le hemos ofrecido áreas de nuestro municipio, distintos programas para que los alumnos puedan hacer su experiencia laboral, su experiencia de práctica y esperamos tener buenos resultados, tanto para el municipio como para la universidad. Es un convenio en donde, es un convenio marco entre el municipio y la facultad, en ese convenio marco ambas instituciones se comprometen a prestar colaboración recíproca y la universidad Kennedy es muy amplia, así que el convenio marco sirve para que haya colaboración en odontología, en bioquímica, en asistencia social, etcétera, 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 en computación. Pero lo que hemos firmado también es un convenio en marco específico a través del cual los alumnos de quinto año de la carrera de psicología van a venir a hacer sus pasantías preprofesionales supervisadas al municipio de San Fernando. Las áreas van a ser la dirección de infancia, adolescencia y familia, el programa de adicciones, el programa que tenemos de casa de día, las unidades de desarrollo infantil, los centros educativos, los centros de atención temprana, desarrollo social, con el programa SUMATE, así que son programas que ya están en la práctica, se están realizando, ya no son programas nuevos, sino son programas ya sentados que podemos brindar con soltura, nosotros llevar adelante con la universidad a todos estos alumnos que se van a incorporar al trabajo municipal.